y la la mañana, entraron a mi casa a robarme, me llevaron lo que es la policía, me llevaron el trabajo mío y las cuatro, las cuatro, las cuatro de los niños, hasta el número que me ha llevado de la mañana. ¿Dónde fue eso? Allá en los viernes. ¿Cómo te percanaste del robo? Cuando me levanté esta mañana, que yo no se vea una obra en el lavabo, ya eso de las ultramañadas, la esposa mía se dio cuenta en la sección de esta vez, cuando nos fuimos a ver, se acuerdan los ciudadanos, no dimos cuenta, que ya no nos costaba la antigua de la deuda. ¿Algún tipo de sospecha de algo? No, todavía no. Es una de las que creo que sí. ¿Qué decirle a las autoridades ante esta situación? Trató que hacer su trabajo y esperar a ganarles responsables. ¿Repitemos lo que fue lo que te llevaron? La previsión, me llevan el teléfono medio del trabajo y cuatro tablas que lo se han llevado. ¿Más o menos en cuánto oscila ya en total, hablando de dividir el efectivo? Sí, afirma más o menos unos 78 mil pesos. ¿Son fortales ante los robo, pero eso es uno? No, no son fortales. Gracias Héctor, los vieres. Gracias.